¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono. Un abrazo virtual para todos ustedes. Transmitiendo desde la Unión Salvadoreña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Centroamérica. Agradecemos al Departamento de Comunicación que amablemente nos ha ayudado proveyendo todas las facilidades para la transmisión de este programa. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Por qué oramos tan poco si tenemos el poder del trono de la gracia de Dios a nuestra disposición para guiarnos, protegernos, para consolarnos, para fortalecernos, para hacernos valientes y atrevidos en cumplir los mandatos de Dios? Jesús mismo dijo, Todas las cosas que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si tenemos tan grandes promesas de Dios, ¿no deberíamos orar fervientemente todos los días de nuestra vida? Si tenemos acceso directo, gratuito, comprado con la sangre de Cristo Jesús para llegarnos hasta el trono del Creador mismo, aprovechemos entonces esta gran oportunidad. Esta noche vamos a entrevistar a un pastor que por experiencia nos contará las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida, protegiéndolo, guiándolo, afirmando en él la fe, la fe en lo invisible, en el Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La Biblia es clara. Nos dice, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Y este maravilloso instrumento provee todos los medios para que podamos ser en Cristo más que vencedores. Esta noche vamos a platicar con nuestro amigo Pastor Jesús Arteaga. Gracias, Pastor, por estar con nosotros y acompañarnos a este programa para compartir su testimonio del poder de Dios a través de la oración de fe. Muchas gracias, Pastor. Sí, para mí es un privilegio estar en este excelente programa en el cual, sin duda, muchos amigos están también pendientes. Mi nombre es Jesús Arteaga y trabajo con la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día como Pastor y también como Departamental de Jóvenes de nuestra asociación. Y, pues, también estoy casado con mis hijos y tenemos una linda familia. Pastor, Dios es grande y maravilloso. Y cuando oramos con fe, Dios realiza milagros y maravillas. ¿Qué ha llegado a hacer? ¿Cómo aprendió usted a orar y qué ha llegado a hacer la oración para usted? Bueno, realmente usted dijo una frase que es muy interesante. El aliento del alma, la oración es el confort, la oración es el sustento. Y realmente viene de nuestras raíces. Agradezco a Dios porque mis padres nos dieron esa enseñanza de confiar en Dios, de pedir a Dios y desde pequeños, independientemente de qué religión uno practique, ese hábito se desarrolla a través del tiempo y se vuelve una costumbre o un hábito, como lo acabo de repetir. Maravilloso. Pastor, si es tan importante la oración, ¿por qué cree usted que oramos tan poco? Bueno, buena pregunta. Oramos muy poco porque a veces nos absorben el medio que nos rodea. Hoy tenemos mucha competencia y además los quehaceres, a veces el exceso de trabajo, el exceso de compromiso nos quita muchísimo tiempo. Esa es una de las razones principales o a veces puede ser un descuido en el cual uno puede incurrir. Usted ha llevado una vida muy interesante, por lo que me ha contado. ¿Cómo es que usted aceptó a Jesucristo como su salvador personal? Y cómo la oración ha tenido parte en esto. Bueno, sin duda las oraciones de nuestros padres hacen algún impacto. No dudo de que mis padres oraban mucho por nosotros, por todos, éramos ocho y en cada uno de nosotros ellos hacían oraciones especiales todos los días antes de acostarnos, a levantarnos. Y eso generó cierto hábito. Y agradezco a Dios porque tenía ya ese patrón desde la infancia, pero conocí a fondo acerca del Señor Jesucristo o acerca del mensaje de la iglesia dentista hasta que cumplí 19 años. ¿Y cómo fue? Bueno, yo estaba estudiando bachillerato y conocí, un compañero me llevó a su casa, conocí a una señorita. Esa señorita me llevó a unas campañas a la iglesia y en la misma semana de que fui a las campañas, sentí el llamado del Señor y decidí bautizarme. No tenía todo el conocimiento y era un gran reto porque no tenía la experiencia acerca de todo el conocimiento bíblico, pero sentí en mi corazón la necesidad de llenar un vacío que tenía en mi corazón. Esto es maravilloso porque dejar una vida pasada y moverse hacia la salvación y un camino diferente, se requiere valor, se requiere mucha entrega. ¿Qué solución se adquiere cuando una persona ora y le pide a Dios de corazón que lo guíe? Realmente, recién bautizado, yo quería dejar muchos hábitos que tenía y me daba cuenta que por mi propia cuenta no podía hacerlo. Entonces acudí a la oración, era un poco desafiante porque en mi familia fui el primero que entró al evangelio y entonces me acuerdo que yo quería decirle a Dios, ayúdame Señor y a veces tenía que ponerme una almohada en un oído y la otra almohada en otro oído para evitar lo que había interrupción a mi alrededor y de esa manera empezaba la oración al acostarme y a la mañana sí era diferente porque yo tenía opción de poder madrugar. O sea, que uno tiene que buscar cualquier medio para que a solas puedas platicar con Dios como un amigo íntimo y entregar todas tus penas, tus alegrías, tus sueños y finalmente Él va obrando el querer como el hacer según su buena voluntad en su vida. Y definitivamente, como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día sea perfecto. De esa manera uno quizás va creciendo un poquitito espiritualmente en esa búsqueda de la necesidad que uno tiene. Sí, es decir, el proceso es paulatino. Conforme uno va orando, digamos unos minutos, pero regularmente va a continuar, continuar, hasta que llega a ser como una amistad donde ya no para uno de hablar, de escuchar, hablar y escuchar y conversar con un amigo, ¿no es cierto? Definitivamente. Fue eso mismo quizás de la oración que lo hace involucrarse también uno en la iglesia. Y bien recuerdo cuando el pastor un día me dijo, tú vas a ser un pastor. Dice, no, yo no puedo ser un pastor, yo tengo muchos defectos. Un chico inquieto, imperactivo. Sin embargo, puse mis planes en la mano del Señor. Sin embargo, pasé 15 años huyendo a ese llamado que Dios me hacía, evadiendo esa responsabilidad. Pero a los 15 años nuevamente Dios me dio una nueva oportunidad y ahí era donde había que poner en práctica la oración. Yo estaba por finalizar una licenciatura y ese año egresaba. Estaba trabajando, tenía dos empleos y entonces decía, se me da la oportunidad, ¿qué hago? Renuncio al trabajo, renuncio al estudio y era el momento de orar. Yo le pedí a Dios tres cosas y le dije, Señor, si tú me has llamado, muéstrame estas tres cosas. Habían, solo tenía 24 horas para responder a esa oportunidad. Me dijeron, tenés 24 horas para que te decidas. Entonces usted le puso condiciones a Dios o al menos señales para que usted estuviera convencido de que Dios iba a ir con usted. Como Moisés que dijo, si tú no vas a ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. ¿Algo parecido? Sí, digamos, yo tenía miedo, digamos, en mis adentros, había pasado 15 años esperando, pero yo le dije al Señor, Señor, si usted me ha llamado para este ministerio, estas tres cosas. Y durante esa noche yo no dormí y yo le pedí dos señales cósmicas que tenían que ver con la luna, que tenían que ver con las nubes, con el sistema de nuestro alrededor. Platíquenos algo concreto. Como por ejemplo, yo le dije, Señor, estaba bien nublado, era una noche bien nublada. Yo le dije, Señor, si tú me has llamado a tal hora de la madrugada, no veo la luna, pero sabía que estaba en el ciclo de la luna, que la luna pueda verla con su esplendor a tal hora. Y yo estaba pendiente del reloj, pero era casi segundos y todavía estaba oscuro. Pero de repente, mientras seguí orando, cuando vine a ver, estaba claro totalmente la luna. Pero dije, bueno, la luna, bueno, la segunda vez, yo dije, Señor, si tú me has llamado, pues a tal hora que se revierta, que pueda ver nuevamente cómo estaba. Y entonces, bueno, y en efecto se dio la tercera prueba que yo había pedido al Señor, ya que era un compromiso muy serio. Yo siempre vi el ministerio demasiado solemne para mí. Y entonces dije, Señor, lo que mi esposa diga, eso voy a hacer, aunque en mis adentros quería que mi esposa dijera que no. Era un empleado de gobierno, tenía un buen trabajo, pasé un buen tiempo, era dibujante arquitectónico y topográfico, ahora estaba por egresar de ciencias jurídicas. Y renunciar al trabajo era algo fuerte, porque ya teníamos los niños. Y entonces, y en la mañana que llegué y hablé con mi esposa, y ¿qué le pasa? Dice, veo que no ha dormido, que tiene algún problema. No, es que se me ha presentado este y esta oportunidad de ir a estudiar a Costa Rica. Y entonces yo quiero saber usted si me apoya a esta decisión de ir o no ir. Y ella me dijo, bueno, yo no sé qué ha pensado usted, pero, bueno, me pregunta, ¿y de qué vamos a vivir? Y yo, bueno, dije, bueno, tenemos ahí algunos vehículos, podemos vender los carros, y entonces tenemos algunos ahorritos por ahí. Y después dice, Dios proveerá. ¿Así le dijo? Sí, yo le dije, Dios proveerá. Bueno, dice, entonces dice ella, yo no sé qué ha decidido usted, pero lo que usted decida, yo lo apoyo. Y yo sentí otra vez, entonces, no era, no depende de ella, sino que depende de mí. Ahora depende de mí, yo soy el que tengo que decidir, sí o no. Y entonces, ese mismo día, me fui a estudiar. Dios le contestó sus condiciones, para que usted estuviera seguro de que él lo estaba llamando al ministerio. Sí, definitivamente. De tiempo completo. Sí, definitivamente. Así es que renuncié a mi trabajo y me fui a estudiar. Queridos amigos, como ustedes pueden ver, la oración tiene mucho poder. Y podemos confiar en que Dios contestará nuestras oraciones, porque Jesús, porque Jesús lo ha dicho. Que si orares, pidieres algo al Padre en su nombre, Él lo hará. Es la garantía que Jesús ha dado de que la oración sería contestada. Queridos, por eso nosotros, en este programa, hemos creado toda una red de oraciones, una red de amigos que nos dedicamos a orar los unos por los otros. Y hay un grupo de personas, varios grupos de damas maravillosas, que se reúnen para orar por sus peticiones, por sus agradecimientos. Y así juntos nos sentimos parte de una gran familia, la familia de Dios. Yo te invito a que envíes tus pedidos de oración a los medios que van a estar pasando en pantalla para que podamos, podamos todos, orar por estas peticiones. Recuerda que al orar los unos por los otros, nos convertimos en canales de bendición. De tal manera que se cumpla Apocalipsis capítulo 18, 1 y 2. Esta tierra será iluminada con la gloria de Dios. Si oramos los unos por los otros, entonces Dios manifestará su poder, conforme a su promesa. Así que no dudemos de eso, cuán poderosa es la oración, pastor. Y usted ha experimentado, aunque nos ha dicho solamente una parte de tantas cosas que Dios ha hecho en su vida, cuéntenos cómo Dios lo ha protegido, lo ha guiado, lo ha protegido, de peligros de muerte inclusive. Sí, son varias oportunidades que Dios me ha mostrado su cuidado con su servidor. Por ejemplo, he tenido algunos accidentes bastante severos. Por ejemplo, en el 18 de mayo del año 2008, mientras yo iba a dejar unos informes a la asociación, tuve un accidente de tránsito, alguien hizo un viraje prohibido y me impactó directamente, mientras yo estaba a punto de dar un viraje, y inmediatamente se me apagó la luz. Es decir, no tuve tiempo de nada más, sino que quedé en ese momento, entré en show. Y agradezco a Dios porque Dios siempre envía a sus ángeles y usa a las personas. Por ejemplo, los vecinos de ahí, me enteré después de esto, llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia, 911 para que pudieran atenderme, pero justamente iba pasando un carro patrulla y me llevaron al hospital. Estaba a cuatro minutos de donde había sido el accidente, pero al llegar al hospital, bueno, en cuanto entró la carro patrulla al hospital, activaron el código 1. Este es cuando todos los médicos se reúnen, los de emergencia, rayos X, laboratorio, todos los paramédicos se concentran en emergencia, pero cuando yo estaba ahí en la puerta de emergencia, el encargado de los médicos dijo, no, 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 no lo toquen, está muerto, ese señor está muerto. Pero entre las personas que estaban ahí, eso me enteré después, dijo la del laboratorio, ayúdenme por favor, este señor lo conozco, hace 25 años rescató a mi papá. En efecto, yo un día presencié un accidente y vi a alguien que estaba colapsando en el centro de la calle y estaba a punto de que lo atropellaran y yo rompiendo todo, arriesgando y cosas, incluso mi propia vida, fui, lo rescaté, lo saqué, le apliqué algunos primeros auxilios e incluso no esperé ninguna ambulancia, sino que yo vi que estaba a punto de morir, paré un taxi, lo subí a un taxi, lo llevé al hospital y le iba dando ahí sus primeros auxilios y pasó el tiempo, eso pasó 25 años atrás. Bueno, cuando me llevaron al hospital, llamaron a mi esposa y le dijeron, mire, venga porque su esposo está delicado, probablemente no sobreviva. Entonces, le llamaron, ella estuvo ahí, vivía mi esposa, vivíamos cerca de la casa, incluso iba con una bebita y aún así la dejaron entrar, le dijeron, para que lo vea por última vez. Bueno, pasó, gracias al señor, pues, lo de la operación, a los ocho días después de que me habían operado, me estaban quitando los puntos y tenía una abertura de seis centímetros. Usted tiene la cicatriz allí, ¿verdad? Yo tengo acá lo que es la cicatriz y entonces le dije al médico, le dije, doctor, disculpe, ¿por qué fueron tan ordinarios, tan antiestéticos esta operación que me hicieron? Y entonces, porque me habían dejado una protuberancia, como que se me habían unido la piel con los tendones y se veía feo, y me dijo él, disculpanos nuestra falta de fe. O sea que realmente ellos me habían cosido solamente para que no quedara expuesta abierta, pero ellos pensaban que estaba, no había, sí, que no había oportunidad. Y me dijo él, ¿y a qué te dedicas? Yo soy pastor de la iglesia. Dice, ah, dice, eso es lo que puede explicar lo que te ha pasado a ti, dice, es un milagro. ¿Sabes? Dice, te cortaste la yugular, no traías sangre. Dice, y si te hubieras cortado, estuviste a punto de cortarte la carótida, la otra vena principal. Dice, la tráquea, estuviste a punto de que se rompiera. Entonces, dice, solo un milagro puede explicarse definitivamente esto. Y, bueno, pasó el tiempo y estaba un día almorzando y de repente se me quebró la mandíbula. Ellos no se habían dado cuenta que tenía a punto de fracturarse la mandíbula. Pasé tres meses con unas placas, tanto superiores como inferiores, y solo me alimentaba con una pajía. Entonces, al terminar los tres meses, yo empecé a hablar y nuevamente fui al hospital a donar sangre. Y entonces, cuando iba a donar sangre, la encargada del laboratorio, la muchacha que me había ayudado, dice, ¿y qué venís a hacer aquí? Resultó que ella había sido, fuimos vecinos. Yo no conocía al papá, que 25 años antes le había auxiliado. Y dice, ¿para qué venía a donar sangre? ¿Qué no sabes? Te pusimos sangre y no tienes que donar sangre. Y yo le dije, no, una hermana la necesito, una hermana de la iglesia necesita sangre. Y yo he venido a cumplir, ya me siento bien. Y dice, ¿y qué no te han contado lo que pasó? Y ella me contó todo eso de que ya no me querían atender, que ya mi cuerpo ya estaba entrando en palidez, es decir, sin sangre. Y entonces, en shock, y dice, y lo más importante, te llevaron al quirófano, dice, ¿y sabes qué? Dice, ¿tu hermano lo dejaron entrar? Yo no sé qué cuello tenés tú, no sé en qué trabajas, pero dejaron entrar a tu hermano y le pregunto, ¿y cómo era tu hermano? Dice, tu hermano era un muchacho alto de traje blanco. Y yo dije, mi hermano jamás estuvo ahí, pero sí sé de quién se trata. No hay duda de que las oraciones de mi esposa, las oraciones de mi familia, estaban justamente actuando en ese momento cuando más lo necesitaba. Y dice ella, bueno, dice, y él estuvo ahí en toda tu operación, incluso conversando y dando algunas instrucciones a los médicos que estaban suturando. Ahora, definitivamente, pensando en eso, me fui a la policía a darle la gracia, porque yo dije, la policía me trajo aquí al hospital. Sin duda, los policías se llenaron de sangre, tuvieron ese valor de llevarme. Y entonces fui a la estación a dar las gracias. Y entonces el oficial revisó la bitácora de ese día y dice, sí, es cierto, aquí está lo de su vehículo, aquí está esto, pero usted ninguna unidad lo ha rescatado. ¿Cómo no puede ser posible? Si dicen que un carro patrulla me llevó al hospital. Yo no sé de dónde venía o cómo hizo Dios, pero Dios tenía sin duda la oportunidad de darme un día más de vida, un tiempo más de vida y se manifestó a través de esto. Así es que esto es para honra y gloria de Dios. Definitivamente, Pastor. Todos tenemos al alcance ese poder infinito que Dios nos ofrece libremente a través de la oración que se hace por medio de la intercesión divina de Jesucristo. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Y eso quiere decir que Jesús está guiándonos en la oración a través de su Espíritu para que nuestra oración llegue hasta el trono de la gracia de Dios y envía los poderosos ángeles para resguardarlo en los momentos de gran peligro y de aflicción. Me imagino a su esposa orando fervientemente, sus seres queridos. Y Dios tiene planes muy claros respecto a su vocación, Pastor. Gracias a Dios por ello. Sí, a Dios sea la gloria. Bueno, de hecho, a través del ministerio también he tenido algunas otras pruebas. Por ejemplo, en algunos momentos de mi vida yo decidí abandonar el ministerio. Dije, bueno, ahorita yo voy a Estados Unidos, tengo visa americana, voy a ir unos días a Estados Unidos, así es que me voy. Y entonces estaba pasando algunos momentos difíciles y entonces dije, no, yo voy a ir. Y entonces me fui para Estados Unidos. Lo que se me había olvidado era de que nosotros no podemos huir de Dios. Cuando Dios nos tiene para un propósito va a ser hasta lo imposible. Así es que yo me fui para Estados Unidos, un amigo me ofreció trabajo, aunque sea unos días, y su casa. Y cuál fue la sorpresa, llego a Estados Unidos y mi amigo no llega al aeropuerto. Y entonces yo le pido al Señor, Señor, ayúdame. Yo no tengo a nadie aquí, pero te tengo a ti. Eran las dos de la mañana y yo no iba preparado, estaba haciendo un frío. Y en eso estaba cuando un carro tocó la bocina y era una señora que venía, íbamos en el mismo avión. Y dice, ¿qué le pasa? Yo le ayudé con las maletas en algunos momentos. Y entonces le digo, mi amigo no está, dice que está en Nueva York y yo estaba ahí en Virginia. Y entonces dice, no va a venir. Dice que va a venir, no, no va a venir, váyase conmigo. Usted no me conoce, le digo. Dice, pero Dios no conoce. Usted suba hacia el auto. Yo me fui a la casa de él, de ella. Y entonces ella me dio alojamiento, me trató muy bien. Bueno, a los días llegó ahí a traerme el amigo, pero una semana después nuevamente me deja sin trabajo. Y yo había ido a trabajar. Y entonces alguien me dijo, mira, ve a Jondipo, ahí puedes encontrar trabajo. Y yo me fui a Jondipo. Y entonces cuando llegué allá al parqueo de Jondipo, vi a unos hispanos. Y me alegré y dije, wow, ya encontré quienes por lo menos pueden entender el idioma. Y cuando me iba acercando al grupo me dijeron, ¿de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de El Salvador. No, 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 no queremos salvadoreños aquí. Nosotros aquí ya estamos cabales. Por ética no puedo decir de dónde eran los muchachos, pero cuando me dijeron eso, vete, vete, vete. Y yo empecé a caminar. Y cuando iba caminando, yo para disimular, ¿qué hago, qué hago? Me fui hacia la entrada de Jondipo. Y cuando iba ya para entrar, oí la bocina de una van. Y era un americano. Y me pregunta si quería trabajar. Y yo le dije, sí. Y entonces me dice, necesito tres trabajadores más. Y entonces yo vi al grupo donde me habían despreciado y me fui donde ellos. Y le dije, ¿quieren trabajar? Sí. Y entonces el que me había dicho, me había corrido prácticamente, le dije, ¿quieres trabajar? Dice, sí. Y agachó la mirada y empezó a llorar. Y dice, discúlpame que te hice esto y esto. Pero tengo tres meses de estar viniendo a este lugar y no he encontrado un solo trabajo. Y le dije, no hay problema, vamos y trabajamos. Bueno, nos fuimos a trabajar y ellos felices. A los días nuevamente voy a trabajar a una ciudad que se llama Waldo. Y estaba en el segundo piso del techo, estábamos cambiando un roof y de repente era una escalera muy alta. Y la escalera se resbaló y se vino hacia abajo y yo iba también directamente hacia el suelo. Y había una especie como de jardín, un decker. Y entonces la escalera venía hacia abajo y yo venía en la escalera y la bota se me enredó en la escalera. Y cuando pegué con la cabeza en el piso, fue fuertísimo, no me dejó doblar el cuello. Pero quedé inconsciente y se me quedó la mente como en blanco. Y estaba trabajando con unos amigos peruanos. Otros no eran los mismos aquellos, eran otros. Y me preguntan, me gritaron, ¡pastor! Y está bien. Y yo no contestaba. Y entonces ellos llegaron a auxiliarme, todavía estaba yo suspendido en la escalera. Y entonces, y me dice, ¿sabe, le pasa algo? Y dice, no, ¿recuerda algo? No, no recuerdo nada. Le digo, necesito orar. Ábrame un lugar aquí donde yo pueda orar. Y me abrió una sala muy grande y yo empecé a pedirle perdón a Dios, a orarle al Señor, que me ayudara a recuperar la mente. Cuando el hermano me preguntó, ¿sabe dónde estamos? ¿Qué hacemos? Y yo, no, no sé nada. Y su familia, nada, nada. La mente me había quedado en blanco. Pero yo en mi corazón sentía la necesidad de pedirle a Dios y le pedí de todo corazón. Después de estar orando, la mente empezó a esclarecer y empecé a tener recuerdos y empecé a ubicarme para honra y gloria de Dios. Pero esto no terminó ahí. Me había quedado como mareado. Me llevaron a un hospital que se llama Fairfax en Virginia y cuando llegaron ahí me hicieron una tomografía y algo, otros medicamentos. Me tuvieron toda la noche. Y entonces pasé esa semana y de repente el día jueves me llega un tax de 5 mil dólares. Yo había ido... O sea, era el recibo o el... Un cobro. El cobro del hospital. El hospital Fairfax, sí. Y decía ahí que me presentara. Y cuando fui, ellos me dijeron, ¿le podemos hacer un plan de pago? ¿Se lo podemos mandar a cobrar El Salvador? Y entonces yo le dije, está bien. Pero cuando estaba ahí platicando, me hicieron el plan de pago, me dice un caballero que estaba ahí, ¿sabe? Pero todavía hay otra opción. Hay una señorita que es la encargada de todo el condado, que ella puede ayudarlo. Y me dieron una tarjetita, me dieron un nombre y yo estuve orando por esta señorita. Fuimos donde ella. Y cuando estábamos donde ella, era una hispana, era una venezolana. Y yo le empecé a decir, mire, yo lamentablemente, pues yo soy pastor de la iglesia, pero vine a trabajar. Tenía algunas necesidades y vine acá y lamentablemente pues me pasó esto. Y entonces dice, ¿usted es pastor adventista? Sí, soy pastor adventista. Dice, ¿sabe qué? Dice, yo también soy adventista del séptimo día. ¡Hermana! Y yo la abracé y le dije, gracias, creo que usted puede ayudarme. Usted es como mi ángel acá. Y dice, permítame, yo voy a tratar de hacer lo posible. Estábamos en su oficina, había llegado con dos amigos, dos hermanos, y ella se fue. Y nuevamente nos arrodillamos en la sala, oramos y le digo al hermano, oremos. Y estábamos orando cuando de repente nuevamente llega ella después de como unos 15 o 10 minutos. Y entonces venía con una sonrisa. ¿Sabe qué? Dice, el hospital Fairfax le ha condonado su deuda en su totalidad. Amén, amén. Y ¿sabe qué? Dice, solo va a tener que pagar lo del médico, lo de la enfermera y el del técnico de rayos X. Pero aquí está su número. Usted puede llamarle. Y ellos, si le perdonan la deuda, le van a dar un código y usted tiene que anotar ese código y lo tiene que poner. Y esa misma noche le hablamos al médico, le hablamos a la enfermera, le hablamos al de rayos X y ellos dijeron que quedaba libre. Entonces el día siguiente me mandaron el estado de cuenta, yo no tenía ni una deuda. Entonces yo oré nuevamente al señor y dije, señor, si me das la oportunidad de que mi jefe me acepte otra vez en la asociación, yo me voy. Y le llamé ese mismo día al pastor, al presidente del campo local. Y él me dijo que sí, pero que me tenía que venir ese mismo día, era un día jueves. Y yo le dije, pastor, yo estoy teniendo una semana aquí de familia, déjeme terminar. El domingo termino, pero yo el lunes me presento a la oficina. Y me presenté el lunes allá acá en El Salvador. Y fue realmente una bendición. Posteriormente fui a esa iglesia, me invitaron a tener una campaña. Y me llaman los hermanos y dice, pastor, quiero que nos ayude a sacar una duda. ¿Cómo hizo usted para conseguir esa tarjeta y el nombre de esa señorita, de esa licenciada que lo atendió? Yo le dije, bueno, me lo dieron allá en el despacho jurídico. Y me dice, ¿sabe qué? Dice, hemos tenido necesidades más severas que las suyas. Y hemos buscado por todas partes esa oficina. Y dice, ni nosotros que fuimos no la encontramos. Y dice, han tenido necesidades para que no pueden pagar. Y los hemos buscado y no los hemos encontrado. Bueno, realmente dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahí comprendí de que Dios me había llamado para trabajar en el ministerio. Es decir, como pastor. A veces uno puede sentirse tentado o a dudar, pero Dios siempre nos está llamando. Amén, pastor. Qué emoción. Yo no he querido interrumpirle para que usted pudiera expresar toda la experiencia que usted ha tenido en oración. Porque hay poder en la oración. Amén. Y por eso invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, a las redes sociales que tenemos, para poder nosotros juntar todos esos pedidos de oración y enviarlos a nuestras queridas guerreras de la oración y a otros grupos que están orando por sus pedidos de oración. De manera personal, también lo hacemos todos los días y nos sentimos gozosos de escuchar las respuestas que glorifican el nombre de Dios. Así que envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos para glorificar a Dios en este programa. Mientras escuchamos a Levi Serrano, mediante este maravilloso canto, planes perfectos, porque los planes de Dios son perfectos para ti. Amén. Escuchemos. Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que hundí. Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que hundí. el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme, enséñame a comprender. Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol, que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, 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 la hora. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el lugar y el momento. Gracias, queridos, por enviar sus pedidos y agradecimientos al programa. No olvidemos orar por los que han perdido a sus seres queridos. En estos días estamos orando por José Luis Rodríguez, Daniel, quien perdió a su papito. Así que pedimos que nos unamos en oración, por consuelo. Y también sigamos orando por la familia leal, dado que nuestro querido maestro Raúl descansa en el Señor. Nos han pedido también los siguientes pedidos. Rosa Hilda, pido de sus oraciones por la salud de Teresa Vázquez y José Lezama. Asimismo, pido que oren por la salud espiritual de mi esposo Óscar y mis hijos José Daniel y Óscar Abrán. Vamos a estar orando, Rosa Hilda. No vamos a dejar estas peticiones, sino que cada día vamos a estar orando por ellas. Francisco Aguilar, buenas noches. Les pido por favor incluir en sus oraciones al joven Jean Carlo Muñoz, quien pasa por una muy difícil situación de salud. Su mami me pidió solicitarles este gran favor. Dios los bendiga. Estaremos orando por Jean Carlo Muñoz. Diana y Jaime, por favor, oren por nuestros hijos. Qué importante, ¿verdad? Que los padres oren por sus hijos y nosotros nos vamos a unir con ustedes, Diana y Jaime. María Olmos, doy gracias a Dios por sus bendiciones y pido oración por mi vida espiritual y la de mi familia. Claro que sí, María. Magda Romelia Jiménez Martínez, pido oración por la escritura del terreno de la casa que Dios me presta. Dice, hay una petición especial por la escritura de una casa. Sonia Romero, buenas noches. Por favor, pido en oración por la unión de mi familia. Muchas gracias y bendiciones. Estaremos orando, Sonia, por esta importante petición de unidad por tu familia. Arturo Ramón, buenas noches. Doy gracias a Dios por darle un año más de vida a mi hermana y por esta nueva oportunidad laboral que se me presenta. Pongo en sus manos las decisiones que tomamos en mi hogar. Gracias a Dios, Arturo. Finalmente tienes trabajo y vamos a estar orando por estas otras peticiones. Magdaleno y cita. Hola a todos. Yo pido oración por mi esposa que vive en México y pido por documentos de inmigración que Dios los bendiga y un gran abrazo. Gracias igualmente para ti, María Ramírez. Buenas noches. Pido oración por la vida espiritual de mis hijos, hijas y esposo. También por la salud física de cada uno de ellos. María, estaremos orando por esta petición. Andrea, ¿a qué? ¿A qué? Buenas noches. Toda nuestra gratitud a Dios porque mi mamá ya es mi abuela. La bebé vino bien, alabado sea nuestro Dios. Amén y amén. Ángela Ambriz, buenas noches. Dios los bendiga. Pido oración por mi mamá y por mí que Dios nos sane y que no sea nada grave. Gracias que podamos caminar para ir a su santo templo. Estaremos orando por esta petición. Ángela Catalina Cárdenas Nazario. Pido oración por mi hijo Julio, que está atravesando una prueba muy difícil y por mi hermano que está sufriendo de alcoholismo. Catalina, nos unimos a ti en oración para que Dios manifieste su gracia y su poder. Que el poder de Dios está accesible, Pastor, para todo aquel que clama a Dios con fe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Les pido por favor que inclinen su rostro donde quiera que estén. Vamos a orar a pedirle al Dios de lo imposible que manifieste su gracia. Pastor, ¿quiere orar por favor? Muy bien. Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Esta noche, Señor, venimos delante de usted, en primer lugar, suplicándole por el perdón de nuestros pecados. Segundo lugar, agradecidos por el don de la vida y por la oportunidad que nos da de estar en este programa. Padre querido, usted ha escuchado cada una de esas súplicas que tu pueblo está experimentando. Algunos, experimentando el duelo por la pérdida de un ser amado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo que les consueles a través de tu presencia, a través de tu palabra, a través de amigos, a través de tu espíritu, que ellos puedan ser fortalecidos, oh Dios, aquellos que están experimentando esa pérdida de un ser amado. Señor, oramos por aquellos que están pasando problemas difíciles de salud, difíciles de familia, que están encarando problemas de diferentes índoles. Padre bendito, tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Señor, mi Dios, que en medio de toda esta prueba, como dice tu palabra, que tú das fuerzas al cansado, que multiplica la fuerza a los que ya no tienen ninguna. Padre, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oramos por estas familias, oh Dios, que están experimentando situaciones legales, que quieren encontrar la mejor manera de poder registrar sus escrituras a su favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las cosas que en ellos hay. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Tú puedes sanar a aquellos que están enfermos o tú puedes restaurar o transformar a aquellos que están pasando momentos difíciles con algunos familiares que no se han convertido. Por favor, Señor, interfiere. Amén. Para que ellos puedan sentir en esta noche un alivio, puedan sentir tu presencia, puedan sentir el gozo de tu salvación y que puedan sentir, oh Dios, que no estamos solos en estos momentos difíciles. Cada una de las peticiones que se han vertido a través de los medios en esta noche, que las cumplas, Padre amado, conforme a tu voluntad. Amén. Tú puedes respondernos inmediatamente que sí. Tú puedes respondernos tal vez que esperemos o tal vez sencillamente que no. Ayúdenos a aceptar tu voluntad y no la nuestra. Sé propicio, oh Dios. Y hay algunas peticiones que ni siquiera las han expresado, pero aquellos amigos y hermanos que están escuchando este programa, que puedan tener la fe puesta en ti y en el nombre de Jesús. Amén. Que sus súplicas, sus necesidades sean respondidas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Amén. Gracias, Padre amado, porque confiamos que esta oración no quedará solamente en nuestros labios o en estos medios, sino que llegarán al trono de tu gracia y encontraremos el oportuno socorro. Amén. Gracias por amarnos y bendecirnos y gracias porque en este programa encontramos un confort, encontramos un alivio, encontramos tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todos tus favores, Señor, aunque no lo merezcamos, pero necesitamos de ti. En el nombre glorioso de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Gracias, Pastor, por esta linda oración, por contarnos sus anécdotas de fe y de cómo Dios lo ha guiado, lo ha protegido, le ha dado sentido y propósito en un llamamiento santo del sagrado ministerio. A Dios sea la gloria. Como le decía al principio, algunas veces uno es rebelde al llamado del Señor. Si en algún momento hay alguien que siente que Dios lo está llamando, no esperemos. A Jonás no le fue tan bien por haber desistido y otros pagan la consecuencia. De igual manera, su servidor, yo anduve huyendo, yo creí que podía escapar, pero realmente cuando tenemos un compromiso delante de Dios, debemos de escuchar esa voz cuando nos llama. Yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y como encontramos en esta promesa maravillosa en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 41, 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Qué palabras más bonitas! Si en algún momento te sientes solo, si en algún momento te han abandonado, si en algún momento sientes que no tienes dónde ir, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero, querido amigo, querido hermano, esto es real. Lo que hemos dicho, lo que hemos contado en esta noche, es pequeño en comparación con las grandes cosas que Dios puede hacer en su vida, si tan solo confiamos en él. Amén. Que Dios te bendiga, es mi mayor deseo. Muchísimas gracias, Pastor Arteaga, por esta promesa. Durante esta semana estaremos meditando en la promesa de Isaías 41, 10, y de esa manera haremos propia esta hermosísima promesa que Dios nos ha dado. Ustedes lo han visto, no tengas miedo, busca momentos a solas con Dios. No importa cuál es la situación que estés pasando, busca a Dios, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Jesús mismo ha prometido que será cumplido. Amén. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Gracias por ver el video